El 3 de septiembre se celebra a San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. Él nació en Roma en el año 540, estudió derecho y antes de hacerse religioso en el año 573 fue nombrado prefecto de la ciudad. A la muerte de su padre heredó su gran fortuna. Gracias a ella, Gregorio construyó varios monasterios en Roma y se retiró al monte Chelio, en la misma ciudad. En el año 578 el papa Benedicto I lo ordenó sacerdote. Posteriormente fue enviado por él como nuncio a Constantinopla, cargo que desempeñó hasta que fue electo papa el 3 de septiembre del año 590, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en sus obras Regla Pastoral, Diálogos, Sacramentario y Antifonario. Murió en el año 604 cuando tenía 64 años. Fue uno de los más grandes papas que ha tenido la iglesia. A él se deben enormes reformas litúrgicas y acierto en las misiones de evangelización. Nunca olvidó a los necesitados, por eso se le conoce como Magno. Se le reconoce como criador del canto gregoriano y apóstol de Inglaterra a la que convirtió. Se le reconoce también como el iniciador de las treinta misas ininterrumpidas llamadas gregorianas, por las que, desde hace 1300 años, se cree que las personas por quienes se aplican salen del purgatorio.